Este fin de semana el partido Arena llevó a cabo una asamblea general extraordinaria donde se acreditó al empresario Carlos Calleja como candidato presidencial para las próximas elecciones de febrero 2019. Don Carlos Calleja queda debidamente acreditado como... En el evento Carlos Calleja dio su primer discurso como candidato presidencial del partido y reconoció que entre la población existe decepción hacia los partidos políticos. La decepción no funciona igual para todos, es peligrosa. Ya la han sufrido otros pueblos y por no asumir el reto de trabajar para mejorar la política han caído en el populismo, el mismo que ha destruido varios de nuestros países hermanos. Calleja volvió a insistir en la necesidad que su partido Arena cambie para estar a la altura de las circunstancias históricas del país. El camino al éxito es uno de renovación, tomando acciones más claras y más rápidas para que Arena, nuestro partido, pueda ser mejor. Estamos a menos de ocho meses de unas elecciones históricas y tenemos que estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos desde ya. En este mismo sentido, se pronunció el presidente del COENA, Mauricio Interiano, por lo que pidió a la militancia el esfuerzo para lograr cambios en el partido. Tenemos de un gran triunfo y nos debemos sentir orgullosos de lo que hemos logrado. Por eso puedo entender que ese llamado, Carlos, ha generado discusión. Pero yo te quiero agradecer por ese llamado, porque yo sí comparto. Por eso, Carlos, yo te tomo la palabra. Yo te tomo el guante y asumo el compromiso de liderar un campo. Yo quiero frente a ustedes, como presidente del partido, pedir una disculpa a la nación por los errores que hayamos cometido. Que demostremos que en Arena tenemos la humildad para escuchar, pero que también tenemos la valentía para actuar. Calleja también se pronunció por la necesidad de crear una alianza que incluya a sectores que están alejados del partido. Es hora de crear una alianza entre nosotros, los salvadoreños. Una alianza ciudadana en la que nos vamos a unir todo lo que buscamos construir, una nueva visión de país, un país donde quepamos todo lo que queremos dejar atrás, la confrontación y escribir una nueva historia en búsqueda de grandes acuerdos de nación. A esta alianza, esta alianza ciudadana, invitaremos a todos. Y es que durante esta Asamblea General también se autorizó al partido tricolor para buscar alianzas con los partidos legalmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Buscamos esos partidos y también las alianzas de sectores de la sociedad civil que coinciden con esa visión de democracia, de libertad, de buscar construir un mejor país, un país de oportunidades, un país donde buscamos la igualdad entre todos los salvadoreños. Al final del discurso, Carlos Calleja pidió a los militantes areneros a ponerse la bandera del Salvador en sus espaldas, porque asegura que se están echando el país al hombro para sacarlo adelante. Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 3 de febrero del 2019. Eva Velasco, TCS Noticias.